En el sector Batán Alto existe preocupación por los altos niveles de inseguridad. Delincuentes a bordo de motos, ya sea con armas de fuego o armas blancas, se ejecutaron varios robos. Una cámara captó el accionar de los antisociales, incluso golpearon a una de sus víctimas. El hombre de 64 años corre, pero cae, golpeándose fuertemente en el piso. Allí uno de los delincuentes lo desvalija, se lleva la billetera y un teléfono celular. Mientras el otro ampón lo espera con toda la paciencia del mundo en la moto. No les importan los pedidos de auxilio, el atraco está consumado. El robo dura escasos segundos, ocurrió en el Batán Alto, entre Páez y Hualguitagua. Tras el ataque, el ciudadano quedó así, visiblemente herido. Estaba bajando cerca de aquí de la casa y una moto se regresa y cae el señor ensangrentado. Esa esquina se ha convertido en el blanco de los pillos. Aquí se los capta, asaltando en las afueras de una tienda y escapando a bordo de una motocicleta. Y aunque se activaron las alarmas, nada impidió el hecho. Y hace un mes también hubo un robo a Boquisito en la esquina. Y el viernes que pasó, se han robado una tienda por aquí. Acá es muy común que ya están diciendo la alarma suena porque están robando, les desvalijan aquí en el Parque México, les desvalijan un montón. Hay negocios que han sido visitados en reiteradas ocasiones por los delincuentes. Están preocupados, ya no pueden salir ni a caminar, porque en cualquier momento pueden ser víctimas de la AMPA. Entonces sí, sí, se ha vuelto muy peligroso. Incluso entre varios vecinos están viendo si la alternativa de poder cerrar este lugar. Cerca se encuentra una unidad de policía comunitaria, dice. Y aunque sí hay controles, la presencia de los uniformados es poca.